¡Vamos a agarrar a la parejita esta noche para que la baile la banda poderosa y el famoso ¡Vamos a agarrar a la parejita esta noche para que la baile la banda poderosa estrellota es el éxito, los reyes el maldito imperio, esa noche el famoso chino, jay y jay y toda la banda la famosa 4 ¡Vamos a agarrar a la parejita esta noche para que la baile la banda poderosa y el famoso ¡Vamos a agarrar a la parejita esta noche! J. Romero, el Junior, Aceca, el Churro, ese Orlando Islas, Espinosa Productions, Tony Records, Kevada Productions, Ryan Boleaga, ese Loquito Spy, DJ Luigi Chino, Ando, Espinning, Vámonos, ese Noe, Pandalumi, Axel, Lágrimas, Topo, Flaco, Dado, Vámonos, Ken Sabo, Dice, muchos ladran, muchos nos quieren tumbar, somos los meros melicones, nadie nos va a bajar, El Kevin, ese Daini Boy, Bélico Miguel, Sosa, Nito, Jordan, Morro, ese Jonathan, viene para el güero, Ángel, César, Ryan, ese chamaco el de las mezclas, Maldito Juanito, Scrappy de México, ese Marihuana, Beliconas, la jefa de jefas, esa Belica, Che, 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 Lina, Belica Belén, la madrina, la Fani, la Fani, la Fani, la Fani, la Fani, hermosa Dulce, Puro Bélico, Puro Bélico, Puro Bélico, Viene para el güero, el pecho, el chiquito, el chino, Miguel, ese Marihuana, oh sí, Puro Bélico, Puro Bélico, Dale bonito, y esa noche, puras estrellonas, puras estrellonas, puras estrellonas, Vense Matito J, no somos famosos, ni mucho menos presumidos, el sello del éxito, organización machincona, en todos los Estados Unidos, Los Reyes del Matito Imperio, Sosa, y el taco Juanito, S.J., el tímido, Príncipe, Sosa, USA, Ese Emilio Bravo, el duro el repúblico, el tímido, el tímido, el tímido, ese superior, el duro, el chamaco, y amante. ¡Vámonos! Ese es Julio, Blaquito Smart, Tello, Bebe, Tío, Chino, Pony, Puro Chápele, Puro Chápele, y el casillo, La Fani, la Fani, la Fani, Emily, Katy, lo dice el único y original, el maldito. Puras, puras estrellonas, puras estrellonas, suena lo bonito esta noche, baila, goza, goza. Abran paso, este saludo es urgente, para las estrellotas del éxito, ya presentes, Sopra, Terco, Juanito, S.M.I.O. Bravo, el samarino y Bey, Príncipe, S.J.K., Sopra, Le, Andrés, S.D.I.P.O. El capulín, el chote, el pique, el capulín, el puente superior, el saltillo, el tome. Ese tímido, lo dice el patrón de patrones, el famoso Terco. ¡Vámonos! 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 El chino, el gallo, ese super boy para el smoking, para ese coronel, y el père! Estrellas de Coraza. ¡Qué sabor! ¡Estreiotas del éxito! La vieja escuela… Nueva generación, lo dice Iván Bruno… Y toda la pincha 4… Matu 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 Gu schlecht ¡Agoniza el tema sea! Para el frío un toque de mota Para el calovalón en Caguama Para bailar, préstame tu hermana Llegaron los chuelos del Bronx 1, 2, 2, 3, 6, 6, 7 Soledad 2 de la 42 niños malos, 13 de Astoria Gran familia mexicana Viene con sabor Para mi carnalito El varas al cielo, el famoso vara Jefe de jefes El pachuto, el tímido, el topo El buis, el peli, el cho Gigante, el mikey, el topito El duende, ese garfari Para el chino, para el versace, para el chino Chivo, Nuki Buda, ese Pikachu Gasper, Chiles, Smiley, Dados Malos, Pukki, Payaso, Perro, Monkies Se va el tema con Iza Y toda la banda Cholo, Cholo, Cholo Pura 5 Salsa Vacuniza el tema Esa noche es Happy Boy Salsa Olvidar Tati Eso, que bonito Bueno, pues continuamos con más música Más sabor para todos ustedes Oigan esto bonito